Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Moscoso, el nombre del canal es Dale Vida a la Vida y hoy es el número 24 de estos 28 días en el cual ya casi terminamos con esto. Le siga mi dieta 80% cruda para que ustedes lo hayan practicado en las semanas 37, 38, 39 y 40 de las 52 semanas de desintoxicación. El agua ya está, vamos nosotros con un jugo de 6 naranjas y le llené un poquitico más de agua y aquí tengo yo la chanca piedra de nuevo. Voy a agregar la chanca piedra, ya sabe cuántas gotas son, son 25 gotas, ¿para qué sirve eso? Vuelvo y lo digo, para romper piedras, punto. Ok, entonces este es el jugo de esta mañana. Esta mañana me voy de viaje, viaje en la bicicleta. Ah, qué chévere, ¿cierto que sí? Vamos a ir a dar un paseo, el paseo que ustedes ya lo han visto antes. Vamos a ir por el tablado, estoy aquí en Ocean City, Maryland, Ocean City. Una playa, no es que quede pues maravilla del mundo, el agua no es transparente, el color es más bien, se ve más bien sucia el agua, pero el agua es limpia, sino que el aspecto, el color, por el color de la arena, se ve pues oscura el agua, entonces no es que quede maravilla, ni que siete maravillas, pero por lo menos uno se puede meter al agua. Ok, entonces este es el jugo de la mañana, antes de irme a hacer el ejercicio, y después vendré y comeré algo, no sé qué voy a comer, pero va a ser algo bueno. Chao. Y empezamos el viaje de hoy, de este día tan hermoso, tan increíble, montando en bicicleta. Voy con el míster, así le digo yo a mi papá, el míster. Entonces, voy con el míster aquí, dándole duro a la bicicleta. No sé si ustedes ya sabían, pero él fue ciclista, y es un hobby que a él le gusta mucho. A mí, desde pequeño, siempre me ha encantado la bicicleta, aunque nunca lo he tomado tan en serio como lo tomó él en su juventud, pero siempre me ha gustado salir, tener uno como la libertad de salir uno, de simplemente estar afuera, porque yo creo que a veces nosotros necesitamos como una excusa para salir. Y no hablemos boadas, que lo que es caminar, correr o montar en bicicleta, es una de las mejores maneras de uno simplemente salir de la casa y hacer alguna actividad. Yo creo que estar uno encerrado en un lugar es algo que no nos agrada a muchos, y por eso es que hay muchas personas que les encanta viajar, porque salen y cambian de rutina. Yo sé que hay muchas personas que anhelan viajar frecuentemente, hay gente que no lo pueden hacer, pero esto muy simplemente puede ser un viaje para muchas personas. Salgan de la casa, llévense el celular, lo apagan, pasen a caminar y miren a ver hasta dónde llega usted, y después llamen a que lo recojan a uno después de unas 3 o 4 horas, miren a ver qué pasa, miren a ver hasta dónde llega. Les cuento que cuando uno empieza a caminar por las calles, por los negocios, uno ve las calles o el lugar donde uno vive completamente diferente. Hay veces necesitamos la motivación y qué mejor que uno saber que cuando uno termina de hacer una actividad, su cuerpo está funcionando mucho mejor, porque no hablemos bodas, no nos vamos a mentir, el cuerpo se hizo para caminar, el cuerpo se hizo para estar en movención. Y si su cuerpo tiene piernas, si su cuerpo no tiene piernas, miren las personas que están deshabilitadas, ellos todavía viven y hacen hasta más cosas que lo que es una persona que tiene sus dos piernas y sus dos manos o sus dos brazos o lo que sea. Personas son más motivados que uno, o sea que no hay excusa por la cual no salir de disfrutar el de regalo que le han dado, de estar vivo y en la presencia de tanta belleza. Bueno, entonces, les cuento que algo que muchas personas comentan y se frustran es que todos están buscando la cura, todos están buscando el alivio, todos están buscando el camino hacia no solamente la salud, pero la vitalidad. Que vitalidad es algo eléctrico, es algo cuando el cuerpo ya está disparando, mejor dicho, todos los cilindros están disparando súper bien. Entonces, miren que la gente se frustra y la gente es mandándome mensajes y de toda la cosa y no entienden de que esto es algo que usted tiene que ser constante. Usted tiene que ser constante con su trabajo, constante con sus pensamientos, constante con su salud. Así como usted limpia su carro, usted debería de tener esa tarea con su cuerpo, en vez de limpiar el carro, digamos cada dos días o tres días o cada semana como hace muchos, empiecen ustedes, oiga, motívense, hagan una tarea todos los días, el cuerpo se va a ir acostumbrando. Lo que pasa es que muchas personas quieren ya y nos hemos enseñado a esa magia, a esa manera de hacer propaganda en la televisión. Hemos acostumbrado a que los beneficios se den en 30 días y si no, usted devuelve productos y es que no le funcionó. Y la mayoría de la gente por no devolver los productos, pues perdieron sus 30 días y perdieron su dinero. Pero por la pereza de no llenar los papeles de la devuelta, sí o no, o de pronto pierden el recibo. Pero qué les iba a decir yo a ustedes, eso es algo de ser uno constante. Yo les digo a ustedes que yo cada día, cada semana, cada año me siento mucho mejor y la verdad, bueno, tengo 30 años, pero en muchas ocasiones no siento que los tengo, siento que tengo como si tuviera 18 años, así me siento yo. Bueno, ahora, ¿será que de pronto me ayuda que paso mucho tiempo con mi hermano y mi hermano es mucho más joven que yo? Entonces, tratamos de hacer las mismas cosas o yo tratar de hacer las mismas cosas que él, puede que eso también influya bastante. Pero me siento joven y me siento bien y esto no me lo he ganado yo en un día, en una semana, en unos meses. Esto ha sido un trabajito de los últimos, pongámosle, tres o cuatro años que estoy yo dedicado a tratar de comer lo mejor posible, lo mejor posible y entender bastante sobre el cuerpo, de cómo funciona y todo. Porque yo creo que cuando usted ya entiende el manual, que cada día uno va aprendiendo más cosas, pero cuando usted lee el manual, no simplemente vaya a armar, digamos, el escritorio sin leer el manual. No, lea el manual, mire cómo es que se construye el cuerpo y ustedes van a tener una buena idea del por qué uno debería alimentarse de la manera que uno lo hace. Ahora, yo no estoy diciendo que mi alimentación es lo mejor, pero les brindo hábitos, que yo les tengo que repetir esto varias veces, porque es que aquí es donde viene todo. Muchos de nosotros queremos entender, por ejemplo, lo del agua. Pensé que antes lo entendía muy bien, pero ahorita sale más información y tiene uno más. Pero sea lo que sea, amigos, hay que tomar agua. Hay muchas personas que quieren descifrar a estos entrenadores el ejercicio y que con alta, en un rango de palpitaciones. No sé cómo explicar. A lo que voy es que ciertos entrenadores quieren decir que un ejercicio debería ser de esta manera y incluir un poco de ejercicios de resistencia o ejercicios aeróbicos o anaeróbicos, etc. y que debería mezclarse o que no debería pasarse más de 30 minutos, 45 minutos, 1 hora o 2 horas. Pero al fin y al cabo hay que hacer ejercicio. Es que es así de fácil. Hay personas que quieren descifrar, digamos, qué clase de alimentos, qué cómo se mezclan y toda la vaina. Pero al final y al caso, amigos, hay que comer frutas y verduras. Si me hago entender, sino que la gente quiere sobrecomplicar las cosas. Y hoy en día ustedes están encontrando tanta información porque cada persona le quiere poner como su nuevo toque. Esta información ya ha existido por mucho tiempo, amigos. Que deberíamos de comer más frutas, más verduras, más semillas, más nueces. Bueno, no tantas semillas, tantas nueces, pero una abundancia de plantas. Y no deberíamos de estar comiendo tantos productos de animal. No deberíamos de estar comiendo, más importante que todo, comidas que vengan de origen procesados. Comidas que no se encuentran en la naturaleza. Como lo están tratando de hacer con estas comidas transgénicas. Que si hay algo que está haciendo las comidas transgénicas, es que nos está cambiando el ADN de nosotros. Es tan poderosa las comidas transgénicas que es capaz de cambiar nuestra estructura o nuestra expresión ADN. O sea que deberíamos de volver nosotros a tratar de encontrar las comidas más saludables. Y cuando usted empieza a leer o usted empieza más o menos a mirar qué son las comidas que recomiendan, hasta todos los doctores es comer más frutas y más verduras. Pero es que no entendemos todavía porque nadie lo practica. Nadie lo hace y nadie instala los hábitos y no saben cómo hacerlo. Nadie se va a sentar todos los días a comerse una ensalada que se le toma una hora o una hora y diez minutos masticando. No lo van a hacer. Entonces, ¿qué hace uno? Aprende a hacer jugo de verduras. Que usted quiere extraer los minerales para mantener bien los líquidos. Excuse me, sir. Para mantener bien los líquidos en el cuerpo. Para mantener bien la hidratación en el cuerpo. Usted quiere mantener bien esos minerales. Entonces, aprendamos a hacer jugo de verduras. Pensemos a consumir frutas. Pero no ese cuentico que hay, yo me como una manzana o yo me como aquello. No. Al día, empiece a ustedes a comer tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho porciones de fruta. Y entiendan ustedes muy bien cómo el cuerpo se siente cuando recibe esa clase de energía. Esa clase de energía. Antes le provoca a usted salir, como estamos saliendo hoy. A montar en bicicleta. A hacer actividades. Esta semana aquí están en un show o en la reunión o la unión. O que hacen de los Chevrolet Corvette. Entonces, habían tantos Corvettes que ni se imaginan. Pero hay bien unos que están súper engallados, súper engallados. Y sí, eso les cuento yo a ustedes, amigos. Es que hay que instalar los hábitos. El consumo de agua por la mañana es una de las mejores cosas que usted puede hacer. El resto de día ya depende si van a seguir tomando agua. Dependiendo del ejercicio que ustedes hagan. O van a recibir sus líquidos a través de jugo de verduras. A través de la fruta, las verduras o los licuados o los batidos, etc. Entonces, esos son hábitos que hay que instalar. Hay que instalar el consumo de estas comidas. Pero nadie, ninguno de ustedes, van a llegar a entender esto hasta que no lo intenten. Entonces, aprendan a hacer un batido. Que es juntando frutas y verduras. Y no se preocupe tanto por la combinación de los alimentos. Que porque eso causa fermentación y toda la cosa. No, don't worry. No se preocupen por eso. Solo inténtelo. ¿Cuántas personas yo no he visto hacer combinaciones? Que es que de apio, piña, nopal. Que es que naranja, manzana o una cantidad de cosas. Y se sienten bien. Vea, todo va al paso. Yo sé que la información es muy buena. Pero hay veces tenemos tanta información. Que esa información nos empieza a dudar de lo que estamos haciendo. No hay nada mejor que escuchar su cuerpo y mirar. Ey, esto me hace sentir muy bien. ¿Por qué tenemos que estar dudando nosotros de que si un alimento es bueno para nosotros? Es muy fácil usted saber. Pues pregúntese usted. ¿Cómo se siente? Si me siento bien comiendo de esta clase de manera. Entonces sigamos. Sigamos. No se preocupe por la cosa. Entonces, al principio es simplemente instalar los hábitos. Los hábitos que yo les he dicho y vuelvo y se los repito. El consumo de agua especialmente en la mañana. El número dos es que hay que acostarse a horas adecuadas. Que en este momento, aquí son las 10 y 19 de la noche. Y es la única hora que me queda tiempo para estar haciendo esto de los videos. Número tres. Ejercicio, amigos. Hay que salir. Hay que mover el cuerpo. Tienes que acordar que hace años atrás a usted le tocaba que ir a recoger su comida. A buscar su comida. Hasta por ir por el agua, le tocaba a usted que caminar. Cargar bolsas o tarros de agua. Y llevarlos, mejor dicho, a su casa. Y le tocaba a usted que caminar mucho más para ir de vecindario a vecindario. Entonces, a usted le tocaba más movención física. Y hoy en día no nos estamos moviendo suficiente. O sea, que hay que mover el cuerpo. ¿Qué le cuesta a usted caminar? Si usted está escuchando este video, ¿por qué no hace esto? Mire, devuelva todo el video. Váyase caminando y vaya escuchando esta conversación. Motívesen ustedes a caminar. Cada día usted va a dar pasos, 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 pasos hacia adelante. ¿Cómo camina uno? Hacia adelante. Nunca para atrás. Es la mentalidad. El cuerpo está diseñado siempre para ir adelante. Sé que a muchos de ustedes les da pereza caminar. Pero empiecen a notar que cuando ustedes dan esos primeros 10, 15, 20 pasos, el cuerpo ya dice, oiga, yo sé lo que tengo que hacer aquí. Yo sé, este es mi diseño. Mi diseño es caminar. Entonces, pum, salimos caminando. Después de eso, empezamos nosotros a ingerir los jugos verdes, los extractos, que nosotros queremos concentrar este líquido, este líquido de la cual es un agua ya estructurada con la información de la conciencia de la tierra. Es un agua estructurada de una composición en el cual el cuerpo la reconoce y se puede hidratar mucho más rápido los minerales y los electrolitos que contienen. Esas clases de jugos, de verduras. Ayuda a mantener muy bien el baño en el cual se bañan las células del cuerpo. Ayuda a que los líquidos intercambien desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera con el buen contenido de sodio que tienen los jugos de verduras, el potasio, las frutas que ustedes van a consumir durante el día, que ya sería el próximo paso cuando ustedes empiecen a hacer los licuados, los licuados de frutas o los licuados de frutas con verduras, los batidos, ¿no? Ustedes empiezan a instalar estos hábitos, a hacer las cosas diariamente. Ahí es donde ustedes empiezan a ver la belleza del cuerpo y la habilidad que tiene para restaurarse. Miren todos estos carros que están aquí. Le han tirado tanto tiempo en la restauración y miren la mayoría cómo están. Miren la mayoría cómo están. Bueno, aquí se ven lo más de bien, pero hay unos que están como no tan bonitos. Y digo yo, en vez de invertirle tanto tiempo a un carro, yo sé, es un hobby. Hágalo, hágalo, pero también mantenga la belleza más grande. El vehículo más importante que es usted. Ese es el vehículo que tenemos que proteger. Es el que le tenemos que limpiarlo a las llantas, los rines, estarle cambiando el aceite. Hay que hacer todas esas cosas, amigo. Y ustedes mismos saben que si un carro lo deja parado, se le daña. Y si usted se queda parado ahí, queda usted también. Y metámosle la mejor gasolina que son los jugos de frutas y las verduras y eso. Metámosle la mejor gasolina para que salga usted, mejor dicho, como un carro de Fórmula 1. Eso es lo que queremos. Es que me da tanto desconsuelo porque todavía hay muchos de ustedes que ya despertaron. Hay muchos de ustedes que ya despertaron y ya están con esto. Y ustedes mismos saben que ya es difícil de volver a esas épocas viejas. Ya es muy difícil uno volver a esas épocas viejas. Ya no se puede. Ya no se puede. Usted ya mismo siente que cuando ustedes vuelven y comían como lo hacían antes, al otro día ustedes amanecen mal y aquello, es porque sus cuerpos ya van en el camino correcto. Esto no es una cosa de una semana. Esto no es una cosa de un mes, seis meses. Es una cosa que dependiendo de cómo haya estado su salud, le puede que le tome un tiempo. Pero lo que pasa es que hay que ponerle el empeño. Hay que ponerle la motivación, amigos. La motivación, vamos es para adelante. Empiece a hacer las cosas que digo. Los hábitos. Hábitos, hábitos, hábitos. Con buena performance. Es rápido. Hábitos. Entonces, no es complicado. Lo que pasa es que hay que dejar la pereza. Hay que dejar la pereza. Es una rutina. Lo que pasa es que también hay veces me pongo a pensar que la gente, digamos, de sentirse un 20% bien, si quieren sentir ya un 100% bien de una. No. Vayan disfrutando ustedes del viaje, del camino, del camino hacia la vitalidad. Empiecen ustedes a sentir la belleza que es uno ir mejorando la salud. Porque eso se siente. Uno siente cuando uno va mejorando. Y su cuerpo, él mismo va agarrando su balance de nuevo. Él va balanceando y él sabe lo que tiene que hacer. Ahora, ya que ustedes están haciendo lo mejor, o si no lo pueden hacer todos los días, pues ustedes están poniendo la intención. La intención también influye mucho. El pensamiento, las emociones. Ay, que ustedes miraran la importancia que es uno simplemente incrementar el amor por uno mismo, por la vida, el agradecimiento. Esas dos palabras son poderosas, amigos. Tienen tanto poder que eso simplemente puede estructurar el agua que sea. El agua que sea. Hay muchas personas que se preocupan por el agua que están consumiendo. Que porque es un agua muerta, o porque el agua ya viene desmineralizada. O viene destilada y roba antes minerales del cuerpo. Pero la belleza más grande es que simplemente con ustedes ingerir un agua, ustedes pueden estructurar el agua de ustedes mismos. El amor es lo más importante que ustedes pueden... Así ustedes no me tomen los consejos alimenticios, pero si ustedes empiezan a amar, ustedes es simplemente hecho de amar, tumba lo que sea. Bueno, aquí ya estoy haciendo yo un licuado, el mismo licuado de siempre. No me acuerdo ya cuántos dátiles utilicé, pero ya ustedes tienen una idea. Espero que les haya disfrutado el viaje, el paseo. Bueno, me bañaré. Eso, porque vuelven a pachulín. Sí, volvemos a pachulín y pachulán. Pero qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen a su hijo? Es bueno hacer ejercicio, ¿no? Sí, es bueno hacer ejercicio. Ir a caminar y toda la vaina. Y este es el desayuno. Aquí hay 15 dátiles, agua y hielo. Fácil, ya lo han visto ustedes un millón de veces. Chao. Esta receta es bonita, especialmente para los niños. Cuando los niños, usted sabe que usted les quiere dar algo como bien presentado, algo como interesante, no simple darle, tenga, cómase una manzana y un banano, no. Hay veces hay que uno cortarlas en rodajitas, mire, vean. Estas las corté yo mismo, así, de pronto un poco más delgaditas, le ponen unos tres bananos por encima. Ya si usted quiere ponerle un poquitico de color, le puede hacer usted un puré, digamos, de cualquier clase de fresas o les cortan a fresitas y se le pone por encima. Yo porque no tengo fresas. Pero si le hubiera puesto unas fresitas por encima, se hubiera visto más bonito. Entonces, ahí ves, para darle más frutas y verduras a los niños, hay que hacer cositas como estas. Entonces, vean. Llegaría el niño o la niña y dice, Oh, wow, mami, that looks good. Entonces, llega y vea. Bueno, puede que en un mordisco así de grande. Puede que el mordisco del niño sea algo, algo como este, ah. Así. Así está un poco mejor. Pero en el caso mío... Oiga, esto quedó bueno. ¿Quieres probar? Venga, pruebe una. Yo creo que a ti solo te conocen las manos y las uñas. ¿Qué tal está? Rico. Rico, creo que sí. Oiga, ¿cuántos hacemos el video? Próxima semana. ¿Sí? Próxima semana, amigos. Estén ustedes atentos. Ya convencí a mi mamá. O sea que sería el lunes, martes o miércoles que ustedes van a ver la entrevista. De pronto voy a tener unos special guests. Amigos, familiares de nosotros también en el video. Hablando un poco de los beneficios que ya han visto sobre... Simplemente el consumo de más frutas y más verduras en su dieta. Oiga, Albert. Venga, pruebe esto, lo bueno que quedó. Dígame, Albert, ¿qué tal le parece? Muy rico, pero bueno. Ok, amigo. Usted sabe que a veces los adultos... Usted no le puede decir... Vea, cómese una manzana y cómese un banano. A veces uno hay que cortar las cositas así. Para que ellos se los comen. Le provoca, Albert. Mira, lo que no le sonó. Esto es una... ¿Esto qué es? ¿Un aperitivo? ¿Una merienda? ¿O un qué, mamá? Sí. Un aperitivo. ¿Cuál es la palabra que tú estabas utilizando ahorita? Un manjar. Esto es un manjar. Esto es un manjar. No sé qué significa la palabra, pero esto es un manjar. ¿Alto delicioso? Un manjar antes de irme a la playa, que el sol está increíble hoy. Aunque... Sí, vámonos, men. Vámonos ya. Ahorita nos vemos en la playa. Chao. ¿Y Richard qué? Ah, venga, venga. Dígame a ver qué tal le parece. ¿Y Ricardo qué? ¿Qué tal? ¿Un manjar? ¿Qué tal le parece? A ver. ¿Sabe delicioso? ¿Sabe bueno? ¿Sabe bueno? ¿A qué sabe? Un banano y un salón. Lo puse a pensar. Ok. Thank you, man. Casi se me olvida, amigos. Ya me he comido los bananos y ya me comí el tercero. Voy con el cuarto y creo que me caen cinco. En total, ya con esto ya he consumido mil ochocientos cincuenta, dos mil cincuenta, dos mil cincuenta, peor que dos mil cincuenta calorías. Ahí ustedes me dirán si me he equivocado. Me comí quince dátiles, me tomé el jugo de naranja, son trescientas calorías, la manzana, el banano. En todo caso me siento bien en este momento, acabo de venir de la playa. Un poco sucia el agua, no sé si es por el huracán. O es porque están en una competencia de eso, de eso que están... ¿Será que me la como así? No. La vía es muy corta como para estar comiendo frutas que no están buenas. ¿Cómo harán las personas que solo tienen una mano? Ya se acostumbren, ¿sí o no? Deben de ser súper ágiles, más ágiles que uno. Que hay veces uno, uno se pone a pensar. Uno, sinceramente, uno es muy afortunado de haber uno nacido, pues bien. O sea, sin tantas limitaciones. Pero aquellas personas que tienen problemas que no... ¿Cómo se llama eso? Personas que nacen... Digamos, las manos no son correctas. O nacen sin manos o sin brazos. ¿Cómo le dicen? El problema es que están deshabilitados, ¿no? Pues, sí, deshabilitados. Aunque hoy en día no se puede decir eso porque mismo la gente se ofende porque cree que uno está ofendiendo a una persona. O sea, lo que quiero decir es que... Hay veces nosotros nos preocupamos por boadas. O vemos la vida como tan complicada. Y ahora este cuando... Digamos, cuando llueve una persona en silla de ruedas. Yo digo, no, men, gracias a Dios. Yo no tengo... Ahora este no tengo problemas. No sé qué era lo que quiero... O sea, estoy agradecido por la vida que tengo. Eso es lo que quiero decir. Agradecido por los bananos. Y se dice... Que la manera... Hablando otra vez con lo del agua, ¿no? Aquí les mando yo a ustedes algo nuevo. Que creo que nunca lo he hablado. Ustedes saben que ya hablo mucho de estructurar. O la agua estructurada. Es bien importante uno consumir agua que sea estructurada. Después les explico qué significa eso. Porque es que todo el mundo habla de eso y la verdad no entienden qué es. Lo que quiero decir es que... Esto ya lo saben por muchos tiempos. Y hay gente que le reza al agua. Hay gente que le pone sonidos al agua. O hacen sonar un tambor. Como hacían los tibetans. Le pegaban a un tambor diariamente para ir purificando. Y armonizando el agua. Usted mismo... Hoy en día la gente está consumiendo mucha agua destilada. Es un agua que no está estructurada. Pero muy fácilmente... Si usted incrementa el agradecimiento. Y incrementa el amor. Dentro de usted mismo. Y usted se ama. Y usted está agradecido. ¿Usted por qué no es capaz usted mismo de estructurar su propia agua? ¿Sí me hago entender? O sea que no necesariamente usted tiene que consumir agua estructurada. Usted mismo se puede estructurar. Con el agua. Ya. Eso es lo que quería decir. Así que... Bananos. Es lo que estoy comiendo. Y ahorita nos vemos para el almuerzo. Que no sé si... Estoy dudando de que si hago hamburguesas veganas o no las hago. Porque... Que usted viera la procesadora que me toca acá. Eso es... Eso es como para niños. Ahorita les muestro. ¿Es para jugar? Es para jugar. Es para jugar, sí. Como para jugar lo que uno cuando está pequeño. Que uno juega a que es que house. ¿A usted no les tocó house? No. Sí. Jugar a casita. Casita. Eso. A casita. Estás jugando a la casita. Y por alguna razón. Yo siempre era el que cocinaba. Y la mujer era la que trabajaba. A mí siempre me tocaba eso. No sé por qué. Ok. Chao. Bueno, entonces. Esta es la procesadora que vamos a utilizar hoy. Y estos son los garbanzos. Y este es el arroz integral. Y estos son los champiñones. Y tengo un poco de albahaca. Entonces, ¿qué hice? Tengo garbanzos. Chickpeas. Que le hice. Tengo un poco de arroz. Y lo que hice fue que agarré... Yo no sé cuántos. Yo solo llego y meto yo eso ahí. Lo importante es que usted vea los ingredientes. Y lo importante es que usted vea qué es lo que hace que amase. O sea, como que se pegue. Y lo que va a ayudar a pegar es el arroz integral. El almidón ayuda a que se pegue. Y también los garbanzos también ayudan. Los garbanzos por lo general es de lo que hacen estas hamburguesas veganas. O normalmente los fríjoles negros. Por lo que ayuda a juntarse bien. Pero normalmente van siempre con arroz integral. O la quinoa también funciona. Entonces, como para darle sabor, uno puede utilizar un poco de cebolla, ajo, sal, pimienta. En este caso, simplemente voy a usar albahaca y voy a utilizar un poco de comino. De comino. Entonces, yo no sé cuánto cúmen le voy a echar. Digamos, por ahí esa cantidad. Que es por ahí media cucharadita. Media cucharadita. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta. Es que tiene potencia. Tiene fuerza esta. Mire, vea. Parece que se fuera a desbaratar. Vamos a ver. Vamos pues. ¿Qué marca es? Porque ustedes me van a preguntar, Ron, ¿qué marca está usando? KitchenAid. Bueno, ustedes más o menos ya tienen más o menos la idea de qué es lo que estoy haciendo. No voy a cambiar mucho de los ingredientes. Si los cambio, pues ahí les digo. Pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a procesar el resto de esto. Y ahorita les muestro el resultado. Y después los ponemos a cocinar un poco aquí. Y ahorita queda la hamburguesa. Voy paso por paso. Ahí van a ver. Entonces, a ver, les muestro cómo quieren ustedes que se vea la consistencia de... ¿Qué tanto lo quieres procesar? Tiene que quedar más o menos... No tan procesado, pero que queden más o menos pedacitos ahí. Porque eso ayuda también a que no se vaya a desbaratar cuando usted ya lo meta a cocinar. Entonces, ahorita lo voy a... Voy a hacer mis manos. Dos manos. Y lo voy a moldar como una hamburguesa. Y lo meto aquí. Y ahorita vemos. Esto no es aceite. Eso simplemente es el agua en el cual están los garbanzos. ¿Ok? No voy a utilizar aceite. Entonces, ya hice ya el molde. Y así se ven. Lo correcto es uno llegarlo y meterlo en la nevera. Para que queden más bien como en el molde que usted quiere. Pero por las carreras. Yo simplemente lo que hice fue que los moldé y los puse ya aquí. ¿A qué tanto de calor? Pues lo tengo en el nivel 4. No sé cuánto será la temperatura. No tengo medidor tampoco. O sea que ahí más o menos me voy dando cuenta. Cuando estén. Porque llego yo y los empiezo a mover. Y si veo que como que ya están quedando un poco tiesos. Entonces, ahí ya los volteo por el otro lado. Y ya están. Ahora les muestro el resultado. Hay varias maneras de uno hacer esto. Usted puede usar zanahorias. Las zanahorias también ayudan a amarrar muy bien. Lo mismo las papas. También lo pueden utilizar en vez del arroz. Pero si no que yo veo que funciona muy bien el arroz integral. Los champiñones. Y los garbanzos. O sea que cuando usted junta esos tres. Ya lo que usted le agregue va a moldar muy bien. Ahora. No vayan a creer ustedes que eso queda igual que una hamburguesa de carne. Porque no queda como una hamburguesa de carne. Recuerden. Estos son plantas. Son verduras. Son vegetales. Es completamente diferente. Pero el sabor no deja de ser bueno. Entonces ahorita les muestro el almuerzo mío. Y nos vemos. Mientras estas se están cocinando. Le bajé un poco el fuego. No las he volteado todavía. Hice otra mezcla. Pero esta es en vez de usar la albahaca. Y utilizar el comino. Utilicé cúrcuma. Ah no. También utilicé comino. Cúrcuma. Comino. Y hojitas secas de orégano. O sea que este también va a tener buen sabor. Hay veces que la gente quiere que el color sea como más amarillo o naranja. Entonces utilicé la cúrcuma. Le queda bueno. También puedes usar paprika. Le da también muy buen sabor. Y ese da más color como al de la carne. Entonces voy a tener dos tipos. Para que lo vean ahora. Esta receta va a ser más bien como unos tacos. Unos tacos porque uno no tengo pan. No tengo nada. Entonces voy a utilizar las hojas. Y cuando ustedes van a usar la lechuga romana. Para que le quede más bien como aplastado. Para usted poder forrarlo. Para poder forrar la comida. Usted lo que hace es que en el tallo. Usted le tiene que empujar para abajo el tallo. O sea. Oprimir el tallo. Aplastarlo. Usted deja así la hoja. No le queda muy doblada. Y se puede manejar más fácil. ¿Sí? Mire. Entonces por ejemplo agarramos esta. Así es como está de mal. O sea. Esta no sirve. Pero usted llega. La pone boca abajo. Y la aplasta. Y ya le queda más fácil. Vean. Entonces de aquí. De pronto podemos hacer. Algo que aquí en Estados Unidos le llaman un lattice wrap. Lattice wrap. Un enrollado de lechuga. Eso. Entonces. Solo les quería mostrar que voy a utilizar lechuga. Puede que utilice. Corte esto en pedacitos. Le aplicamos aquí encima. Utilizamos un poco de guacamole. Que ellos tienen por allí. Un poco de lechuga. O otra clase de verdura. Pero. Ahorita viene el resultado. Nos vemos ahora. Y listo. Este es el resultado. Ey mam. ¿Me puedes filmar un momentico? Casi todo. A ver les muestro yo que tal quedó. Ahí todavía me hace falta esta. La mezcla de allí. Pero aquí paramos. Sale bien rápido. Pues el. El resultado. Vamos a ver que tal. A ver que tal quedó. ¿Qué tal quedó? Es un rato de leche. ¿Y así o no? Eres tú con el diente. No, no. Se habla el primero. No, está bueno. Está bueno. Delicioso. No les voy a mentir. Está muy bueno. Recomiendo esta receta. Muy pronto lo verán ustedes. Esta receta utilizada por muchos de los chefs. En la televisión. No, sobre todo. Pero no. Está muy bueno. Para mí. Ustedes saben más o menos como como yo. Cosas más bien simples. No tantas vainas. No tanto complique. Y rápido de hacer. No, mentiras. Ya llevo aquí como una hora esperando que se hagan hamburguesas. No, mentiras. Los quiero mucho. Y ahorita nos vemos. Pues para la cena. Voy a ir a hacer un poquitico de ejercicio. Ejercicio de hombros. A ver si me da ancho más. Para entrar así por la puerta. ¿Sabes que hay gente que entra así por la puerta? Cuando salgan bien ancho. No, mentiras. Bueno. Muy delicioso. Ahí les mostramos la última vez. Parece como carne molida. Puede pasar como si fuera carne molida. Bueno, para mí no. Ok. Hemos llegado al parque. Con el tiempo. Les cuento que más y más me encanta estar afuera. Ya no sirvo para estar adentro. O estar en edificios. Como encerrado. No, no soy capaz. El mínimo es el como es que entraron acá. Vea. Si es? Ah, es que están haciendo un partido. Es un partido. Es un partido. Y se alegan entre ellos mismos. Vea. Eso, amigo, se llama un touchdown. 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 La gracia es que se den duro, que se den madera, ¿sí o no? Esa es la gracia. Pero así, que es que con banderitas corriendo. No, mijo. Ah, ya, entonces sí, me gusta mantener afuera. Me gusta mucho. Uy, ya están como que alistando. ¿Qué es esto? Esto, ¿esto qué es? Es como decoraciones para la Navidad. No, no puede ser la Navidad. Falta mucho para eso. Aunque aquí como está la economía, le meten a uno que es que no. Ya empecemos con la Navidad. Porque para vender más cosas, ¿sí o no? La Navidad aquí empieza, por lo general, principiando en, a principios de enero ya. Me parece que el año pasado empezaron así. Ya con todas las, con todas las propagandas. Las cosas que le llega a uno a la casa. Los centros comerciales haciendo sus, sus campañas. Que venga, compre aquí. Y cada día es, se va perdiendo ya la esencia de la, de la Navidad. Lo que es la Navidad, no el comercio. Porque hay muchas personas que creen que el comercio es la Navidad. O la Navidad es el comercio. O que el niño Dios y toda esa vaina. O no, Santa Claus, más que todo. Eso es una, eso es un algo ficticio. Hey, ¿qué tal? Se me olvidó quién fue la persona que me mandó un mensaje que le gustaría que le mostrara un poco de los ejercicios. Sí, porque alguien me dijo que quería, tenía de esto. Es que supuestamente es su vecindario y que quería mirar qué otras cosas uno puede hacer. Aquí, uy, esa fuerza de un desagno. Eso, eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno especialmente para las mujeres que les gusta, porque hay veces el brasier, ¿sí o no? Le da formando esta grasa, eso, así de agarrado de esta manera, es bueno, eso sí sé. Pero, en este, esto lo tienen la mayoría de, de donde ponen este aparato, los vecindarios tienen que estar siempre la encuentran. Y este es bueno para el pecho, lo puedes agarrar de esta manera, de esta manera. Y hay veces que se presta para usted inclinarse y subirla bien hasta arriba y usted puede trabajar los brazos. Ahora, hay personas que ya llegan y ya tienen más fuerza que lo que pueden brindar de beneficio estas máquinas. Porque estas máquinas le dan beneficio a una persona que apenas está como empezando a aprender la moedición y maneja su propio peso. Pero, lo que hago yo con mi hermano cuando venimos nosotros acá, como no estamos inscritos a ningún gimnasio y no tenemos pesas, es que mi hermano lo que llega y hace, ah, ven para acá, para que ellos miren, vean, para que no se vean nada, a de pronto meterle los dedos por acá. Lo que mi hermano llega y hace, es que él llega y se para acá, y le pone extra peso, o sea, un peso adicional, adicional. Entonces, él se agarra de acá arriba, de acá arriba, y le pone más trabajo, o sea, que se gana uno de comprar pesos porque, o si de pronto usted tiene un tío que está bien pasadito de kilos, entonces, úselo a él, úselo a él. Tú tienes un tío, pero no está pasadito de kilos. Él es mi tío, él es, él es, él es, él es mi instructor de golf, del que estuve hablando en ese día, que, que hasta ahorita no he practicado. Sorry, man. Ok, entonces, ahí él me ayuda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 trece, catorce, quince. Wow, super. Calidad. Entonces, hay otros ejercicios que usted puede hacer. Este lo tenemos nosotros en la casa, ¿no? En la casa nosotros tenemos este. Este es bueno para uno hacer abdominales, o para ir fortaleciendo simplemente las manos, o los hombros, o usted se puede dejar colgado. Para los abdominales, usted ya me vieron. Ajá, para los que vieron el video en Instagram. Hice un video de los abdominales. Aquí a este lado, aquí uno se puede, se puede uno colgar. Aquí usted puede hacer ejercicio con su propio peso. Sí, haciendo pull-ups. Pull-ups. Que al principio, a una persona si apenas está empezando, es bueno que empiece brincando, y baje lentamente. Hay diferentes maneras de agarrarlo. Es como lógico, ¿sí me entienden? Lo puedes hacer al revés también. Llegar y subir. O de la otra manera también. Hay varias cosas que uno puede hacer. Esto también lo tienen muy frecuente. Llegan personas, usted puede tener también la ayuda de su hermano. Mi hermano llega, lo que hace es que él se acomoda de esta manera. Se acomoda acá, y le agrega un poco de más presión. Ahora, cuando él no está, lo que a mí me gusta hacer, es utilizar solo una pierna. Y hago de por ahí de 10 a 15 con una sola pierna. Con una sola pierna, ¿no? Así. Y le agrega a usted un poco de más resistencia. La verdad, es que la mayoría de estas cosas son lógicas. Son lógicas, ¿no? Es hasta tanto que usted no necesita que estar este... No necesita un... Bueno, esto es para la espalda. Esto es para la espalda. Para aquellos de ustedes que sufren de la espalda. Y aquí, aquí lo que hay que hacer, es que no vayan... Cuando van a bajar, no vayan a sobre extender, porque yo he visto personas que llegan y hacen esto, miren. Hacen que es que así... Le digo yo, no, men, se puede sobre extender su espalda, después ya queda usted con dolor. Simplemente, que quede en líquido. Eso es lo que sé yo, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta, las banquitas. Lo que tú hacías antes, ¿se acuerda? Para los brazos acá atrás. Uno llega, se extiende acá, y simplemente baja. Para hacerlo más difícil, venga, muéstrales por detrás. Detrás para que ellos vean. Que ellos vean las manos por detrás. Entre más cerca pongan las manos, más difícil es. Más difícil. Aquí es bien fácil, ¿sí o no? Pero entre más adentro, más difícil. Hasta que usted llegue al punto donde usted sea capaz de más o menos como juntar los dos dedos y hacerlo de esta manera, ¿no? También, como usted posiciona los pies, también influye mucho. Esta manera es más difícil. Ahora, así, es mucho más difícil. Y hacia adentro, una pierna arriba, es mucho más difícil. Hay una cantidad de cosas que usted se puede inventar. La idea es que ustedes salgan y hagan alguna clase de actividad. ¿Por qué? Cuando ustedes empiezan, muchos empiezan escaminando, ¿sí o no? Yo les recomiendo escaminar. Pero llega un punto donde el cuerpo necesita más. Necesita más cosas de resistencia. Los invito. Oiga, que si ustedes salgan algo de esto, en su vecindario salgan y manténgan ustedes ahí por lo menos de tres a cuatro veces por semana. De esta manera, ustedes van a cuidar sus huesos. Se evitan el osteoporosis y mucho el decaimiento que uno siente después de los 30 años que se le empieza a bajar a uno la testosterona. Esta ayuda a ir produciendo un poco mejor, un poco de más hormonas que son saludables que de la única manera que se pueden estimular es haciendo ejercicios de resistencia. Ok. Entonces nos vemos ahora más tarde. Aquí vamos a aquear un rato pues disfrutando desde el parque y haciendo ejercicios de los hombros. Chao. Y llegó la última comida de la noche. Esta es la escena. Tengo un poco de tomates, lechuga, arrugula, albahaca, una papa que le pegué un mordisco ya, unas tres fresas y eso es todo amigos. Nada complicado, algo muy fácil. Normalmente siempre dejo la ensalada para la noche o hay veces usted me la ve comer hay veces en el almuerzo pero hoy es uno de los días en el cual quiero más verdes. No sé porque no tomé un jugo verde esa mañana entonces el cuerpo como que me lo pide. Me siento fantástico, me siento bien. Se suscriben al canal si no lo han hecho todavía. Ustedes también tienen el derecho de sentirse bien, de sentirse energético todos los santos días, de sentirse usted saludable, afuera de problemas. Es un paso, es un viaje, disfrute del viaje, disfrute del paseo. El paseo para ciertas personas va a ser largo, hay otros que es cortico de aquí a acá, pero cuando ustedes están disfrutando de sus alimentos, disfrutando de cómo su cuerpo se está sintiendo, yo creo que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Ustedes darse cuenta de que cada día la salud empieza a mejorar, a mejorar y a mejorar. Si no está mejorando, después de unos añitos o unos meses, tienen que ustedes preguntarse el por qué, qué estoy haciendo mal y así, ir buscando las soluciones. Normalmente siempre es falta de hacer las cosas constantemente, así que hay que ser constante con la dieta, constante con la alimentación, constante con el sol, constante con el agua, constante con el sueño, constante con el ejercicio. Cosas que tiene que hacer usted diariamente, diariamente, hasta que usted ya, mejor dicho, llega a un punto donde ¡tum! Eso es parrilla, como la bolsa de valores en este momento, para los que siguen eso, ¿no? Los quiero mucho, se susciden al canal, si no lo han hecho todavía y nos vemos mañana. Los quiero mucho. Adiós.